Ni nosotros, en el Congreso Nacional, a menos que hagamos una reforma constitucional, podemos ir en contra de la Constitución. Ni los miembros de la Junta Nominadora, ni tampoco ningún reglamento, ni tampoco ninguna matriz, nada que esté involucrado en el proceso de selección de magistrados puede ir en contra de la Constitución y de la ley misma que nosotros acabamos de aprobar. Es sumamente importante y se eliminó para evitar lo que antes mencioné, evitar que haya algún vicio de inconstitucionalidad que pudiera interrumpir el proceso y que nos obligara, como querían algunos, ligados a esa parte del control de poder, de que nos quedáramos con la ley anterior, porque lo que pretendían hacer es presentar un recurso para que de inmediato fuera admitido y nos quedáramos con la ley anterior y no la nueva ley. Esta nueva ley, como lo han expresado algunos de los que estuvieron asesorando como organismos internacionales, tiene un nuevo marco y ustedes lo van a ver. Nunca antes un proceso de selección, de clasificación, de evaluación, de autopostulación de magistrados va a ser tan visto, tan auditado como este. Vamos a ver si se atreve alguno, porque recuerden, el pueblo hondureño que nos ve y nos escucha, puede cualquier hondureño, puede venir y hacer impugnaciones a cualquiera de los candidatos que se autopostulen o también a los mismos miembros de la Junta Nominadora. Bien, continuamos con el periodista Launier Álvarez de EDN. Muy buenas, señor presidente. Una pregunta, ya se estableció el mecanismo para la elección del representante de la sociedad civil en virtud de la gran cantidad de representaciones de sociedad civil. Y la otra, aprovechando su presencia, ya ha trascendido el acuerdo o el memorándum de entendimiento para que llegue la MASI o la SISI al país. ¿Cómo lo valora usted como presidente del Poder Legislativo? Sí, en el artículo 6 de la misma ley está establecido que a través de la Secretaría de Transparencia, que en este momento dirige don Edmundo Orellana, junto con la Secretaría de Gobernación, van a hacer todo el proceso de acreditación o selección, etc., de los diferentes organismos de sociedad civil. Inclusive ahí están las consideraciones para que aquellas organizaciones, porque antes había una llave, la llave que había antes era que solo estuvieran las organizaciones que eran amigas del gobierno. Ahora van a poder también ser parte de otras organizaciones y ese proceso está estipulado dentro de la ley. Eso por un lado. La otra pregunta era... Ok, referente a la SISI, mire, quiero recordar algo. Voy a decir algo que lo voy a decir por primera vez. Estamos escuchando al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, sobre el tema de la SISI. Escuchamos. El decreto 42022, que nosotros aprobamos y fue publicado el 4 de febrero del 2022, que se llama Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, establece claramente, y es ley, y aquí lo voy a responder con ley, en el artículo número 8, capítulo 4, creación de la Comisión Anticorrupción con plenos poderes de investigación e independencia absoluta. Acciones inmediatas contra la impunidad y la corrupción y los titulares de los poderes del Estado. Artículo 8, Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, con asesoría de la Organización de las Naciones Unidas, crear la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, bajo la asesoría de la Organización de las Naciones Unidas, que funcione de forma independiente efectuando las investigaciones con énfasis en inteligencia y análisis financiero y las acciones punitivas para combatir frontalmente el saqueo de los bienes públicos. Esta entidad debe estar dirigida por profesionales de reconocida vulnerabilidad, etcétera. También el artículo 9 está, y no se lo voy a leer porque es bastante largo, pero está publicado en la Gaceta. Cualquiera que bajo el argumento de derogar la amnistía u otra cosa, quiera derogar este decreto, quiere derogar la ley que ya es ley para que aquí tengamos los hondureños la garantía de que tengamos una SISI. Es ley, ya está aquí. Y la Presidenta inició también con el intercambio de cartas y fue anunciado por un medio de comunicación ayer también el inicio de la redacción de esta misma. Así que eso es ley, va a venir y nosotros no estamos jugando. Estamos aquí haciendo esto con ley. Lo que sí le puedo decir es que aquellos que andan y que condenemos el decreto del golpe, que amnistía, que no sé qué, cuando son los jueces los que deciden, es porque quieren que eliminemos la ley que garantiza que venga la SISI. Así que esos que quieren que esto se derogue son enemigos del pueblo y enemigos de la SISI. Última pregunta con José Álvarez de TN5. Buenas tardes, Presidente. Primero, siguiendo el tema de la SISI, ¿tiene pleno compromiso el Congreso de reformar, derogar, abrogar todas esas leyes que piden Naciones Unidas? Porque una cosa es el discurso que usted ha manifestado ahorita, pero otra es lo que puede ocurrir en la realidad porque muchos diputados incluso ya andan diciendo que no necesitan un organismo internacional en el país. Y la segunda, ayer se le criticó bastante en el juicio político contra los diputados Russell Tomei y Edgardo Cazaña porque según sectores usted tenía una postura distinta en 2021 contra los que estaban incluidos en la revista Engel y ayer no se le vio asumir una postura beligerante. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Bueno, vamos a escuchar la respuesta que es la última interrogante que se hace al Presidente del Congreso Nacional sobre lo que pasó ayer y está pidiéndole pues a su asesor que le diga qué decir para expresar y responder la interrogante. Estaban diciendo algo aquí, quería estar seguro. Miren, es cierto, hay que hablar con hechos y también los hechos del pasado de ser congruentes con el presente, sino de qué estamos hablando. Y le voy a responder las dos cosas porque tiene mucha relación. Yo le hablo con hechos. Nosotros derogamos lo que en 12 años, en 13 años, no se podía derogar aquí en el país ni con la presión de todos los cooperantes que tuvo la Maxi. Derogamos la ley de clasificación de documentos públicos o ley de secretos. Eso es un gran avance. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera la Maxi podía tener acceso a la información para poder acusar a criminales. Yo escuché a criminales que estaban en este Congreso Nacional decir, ah, es que el Ministerio Público hace acusaciones suaves. ¿Sabe para qué? Para lavar los casos. Los acusaban suave para que así esos casos se lavaran y no los pudieran volver a acusar por el mismo caso. Pero habían otros que se vieron en la necesidad inclusive de interponer amparos en la Corte para que les dieran la información. Entonces, nosotros con hechos derogamos la ley de clasificación de documentos públicos o ley de secretos. Derogamos también nosotros varios decretos, como por ejemplo, en el que ordenamos... Bien, lo que ocurre desde el Congreso Nacional esta mañana en esta conferencia de prensa por parte del señor presidente del Poder Legislativo, Luis Herredondo, ha hecho la convocatoria para las siete organizaciones que integren la Junta Nominadora a que envían los nombres de quienes pondrán como representantes, tienen un plazo hasta el 31 de agosto. De igual forma, una fe de ratas que se ha presentado sobre el artículo 11 de la ley de la Junta Nominadora. Con este informe junto a Alejandro Fiayos, yo vuelvo con ustedes. Bien, muchas gracias Alex Cáceres y pasamos también a otro...